Estoy mirando como mis heridos en su mano Y como se desarrolla un nuevo corazón Pero con amor de ayer Pero con amor de ayer Por el estampado de ser Por el estampado de ser Ya en una de sus etapas finales Quiero destacar este programa Agradecer a Caemilio Goya Que nos está acompañando como Secretario de Juventud Y quien tuvo la feliz idea de llevar adelante este programa Con una convocatoria muy amplia Verdaderamente de jóvenes no solo de Villanquena Sino de toda la provincia Y que verdaderamente creo yo Que significa un espacio de contención Y de posibilidades Para todo un grupo de gente y de personas Que por ahí no estaban visibles aparentemente Pero cuando se reúnen Verdaderamente se puede mostrar el potencial Y a partir de ahí El trabajo que se hizo con los chicos En más de 10 encuentros Donde se han capacitado Han estado trabajando todos los sábados Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Y a partir de ahí ya llegando A la producción final Donde también va a haber un producto final Y me gustaría que eso Emilio por ahí lo cuente Y que vamos a terminar Si Dios quiere En Villa Ángela En el mes de septiembre Con un gran evento Que también te vamos a estar contando ahora Emilio, comentanos ¿Cómo fue el desarrollo de esta jornada? Bueno, esta es una idea Que surgió producto De la primera relación Que tuvimos con las bandas musicales De la provincia Esta es La verdad que la política Que nos bajan desde Nación De empezar a hacer Las cosas con los jóvenes Y no De traer un producto enlatado Así que bueno Este es el resultado final De mucho debate Con el intendente Con un proceso Que se venía haciendo En la localidad de Villa Ángela De muchos años De contención A estas bandas musicales Y también en resistencia Y bueno Ahora llegando a esta casi A esta anteúltima etapa Donde los jóvenes Ya muestran El resultado final Producto de estos Más de 10 talleres Que fueron dados aquí En la localidad de Villa Ángela Y que asistieron chicos Como lo decía el intendente Tacoposo Los Frentones Coronel Durati Y bueno Y varias localidades más Que ahora no vienen Rápido a mi mente Pero que si pudieron Hacerse presentes aquí Y pudieron participar Por primera vez De una clínica Totalmente gratuita Con el traslado incluido Con todos los docentes pagos Una clínica Que no solamente Les acercó Diferentes profesores En instrumentos Sino también Que los invitó A reflexionar entre ellos En el rol protagónico Que tienen Como comunicadores De valores Y bueno Producto de esta clínica Los jóvenes pudieron Realizar temas propios Y los van a poder mostrar A todos los villangelenses Y a todos los ciudadanos De la provincia Porque en eventos Que se van a dar En distintos puntos De esta provincia Van a estar mostrando su arte Y en el caso de Villa Ángela Se va a dar en el marco De un evento excepcional Que está pensando Y que va a realizar El municipio de Villa Ángela Y que va a tener Su momento cúlmine El día 22 de septiembre Bueno Con una banda internacional Que va a ser una sorpresa En la zona Que va a venir Por primera vez A la provincia Y que seguramente Va a servir de marco Para que estos jóvenes Puedan mostrar Todo lo que fueron capaces De aprender Y de producir Producto de esta propuesta Bueno la verdad Que el 22 Está previsto Para que esté En Villa Ángela La Bersuit Como un número fuerte Además va a ser En el marco De lo que es también La semana del estudiante Todos sabemos Que por primera No por primera vez Si no va a volverse A repetir En Villa Ángela Los desfiles de estudiantes Y en ese marco El día 22 Si Dios quiere Está previsto Justamente con la participación De estas bandas Que han trabajado Durante varios días A una banda de fuste Como es la Bersuit Y quizás Algún otro número más Que podamos También confirmar Para esa fecha Pero si Ya está confirmado La Bersuit Que va a estar acá En Villa Ángela La otra banda Que está participando En el programa Es Capanga Y la va a estar En Roque Sáenz Peña Así que Muy contento Por poder tener Nuevamente En el predio Carlos Gardel En este lugar Una banda De mucho fuste De gran nivel Como tenemos Acontumbrado Todos los años En Villa Ángela A que se lleve En adelante Espectáculos De este tipo